La Escuela Industrial nos ha hecho el honor de diseñar nuestra página web como un ejercicio para su profesión y también como una donación para la sociedad, para la comunidad, ya que las redes hoy por hoy son el medio para comunicarse e informarse. Necesitamos que la información llegue más certeramente. Por eso los chicos, afortunadamente, nos hicieron una página preciosa. Combinamos los dos modelos que nos dieron, los dos son ganadores para nosotros y celebramos que esta iniciativa de la escuela genere a nuestros chicos una empatía diferente. Bueno, es un ejemplo a seguir, ¿no? Efectivamente, porque generan ellos empatía, valores que se han perdido y que ellos afortunadamente conservan. Ellos tienen un trabajo previo, ¿bien? Dijimos que Autismo Salud y No Descansa y las escuelas técnicas son el futuro y nos unimos a ellos porque justamente la escuela técnica número 9 que está emplazada en la zona sur de la ciudad es una escuela inclusiva. Lo puedo decir porque mis hijos han sido parte de ahí, son parte y siguen siendo parte y lo que buscamos es eso. Y la inclusión es un proceso no de quietud, es de movimiento, gestionar el movimiento y creo que desde ahí podemos hablar de inclusión y no de segregación. Contanos un poco cómo surgió este proyecto. La verdad era la primera vez que íbamos a hacer un proyecto web y nos íbamos a servir como experiencia y estábamos contentos de ayudar a hacerlo, la verdad. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Nos encantó hacer el proyecto y además de que era la primera vez que hacíamos un proyecto y bueno, estábamos muy conformes con lo que hicimos. Claramente hay que seguir metiéndole, actualizando la página. Bueno, y aprendimos mucho porque la verdad no sabíamos mucho lo del Autismo. Sabíamos lo que la mayoría sabe, hasta ahí nomás. Y bueno, la verdad que el aprendizaje y la experiencia valen oro.